Entonces, comienzo la grabación y también en estos momentos estoy enviando la transmisión a Facebook y ya podemos comenzar. Pues nos da mucho gusto el día de hoy continuar con estos seminarios que el programa Universitario de Derecho Humanos y con la conducción de estos, de los mismos, del maestro Rubén Pérez a quien le agradezco su trabajo y su dedicación catedrático de la Facultad de Derecho y servidor público durante muchos años. Le agradezco que nos haya dado esta línea de trabajo para desarrollar e impulsar desde el programa. Y hoy tenemos, pues, la grata participación de una profesional, de una gran académica, de una gran abogada, de una catedrática de nuestra querida Facultad de Derecho, Carla Ivón Vázquez Barrera, quien nos va a hablar de cosas que pasan al interior de la universidad, tareas que desarrolla nuestra querida universidad, tareas que se han impulsado desde la coordinación de género de la UNAM, la CIGU, y que, pues, representan, pues, un espacio para que las y los jóvenes, la comunidad universitaria, pueda tener conocimiento, orientación, y ese es el tema. Las personas se identifican como orientadoras comunitarias y se conocen al interior como POCS, P-O-C-S, y es esta tarea tan importante que realizan un programa que surge, como decía yo, desde la CIGU, ¿sí? También tenía sus antecedentes iniciales en la abogacía general, a partir de, pues, las tareas que se han venido realizando al interior de la universidad, se decidió buscar su mejor ascripción en la CIGU, y, bueno, se buscó también encontrar los perfiles adecuados al interior de la propia comunidad universitaria, son personas que pertenecen a nuestra comunidad, a esta gran familia universitaria, de distintas entidades académicas, institutos, facultades, escuelas, pero también dependencias administrativas. Son perfiles de un lado académicos, de otro lado administrativos, pero que buscan estas personas orientadoras comunitarias, pues, orientar, han sido capacitados en materia de igualdad sustantiva y respectiva de género, esta igualdad sustantiva, que es generar las condiciones para transitar de esa igualdad formal, de que todos somos iguales ante la ley, ante una igualdad real, de tratar igual a los iguales, pero desigual a los desiguales, en el sentido de generar condiciones que permitan ejercer plenos derechos. La perspectiva de género hoy es una de las tareas centrales de la universidad, y por eso la administración universitaria, a través de la CIGU, está impulsando estas tareas. Déjenme, antes de darle la palabra a nuestra invitada, y agradecerle su participación, dar una pincelada de su ficha curricular. Ella es licenciada por nuestra querida Facultad de Derecho, especialista en Derecho Penal, y hay que destacarlo con mención honorífica, por nuestra División de Estudios de Postgrado, y bueno, ganadora del premio Raúl Cervantes Ahumada, por la mejor tesis de especialización en 2018. Cuenta con el Diplomado en Derechos Fundamentales y Globalización, nada menos que por la Universidad Complutense de Madrid, España. Otro diplomado que la distingue es en materia de criminalística y criminología, impartido por el INACIPE. Cursos, cursó también el Diplomado Especializado en la Atención e Investigación, de los Delitos de Género, impartido por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de nuestra Ciudad de México. Actualmente es capacitadora en la Universidad de San Diego, ya lo dije, es persona orientadora comunitaria de la UNAM desde el 2020. Integrante también en un espacio de la Facultad de Medicina, coautora del libro Derecho Procesal Penal, que forma parte de la enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho. Esta enciclopedia que fue impulsada por nuestro director Raúl Contreras y que, bueno, pues es una obra amplia, pero en cada materia de nuestro plan de estudios se desarrollaron tomos y qué mejor que nuestra invitada es partícipe precisamente en esta enciclopedia y autora del libro La Acción Penal por Particulares, Análisis y Críticas. Se desempeña como profesora de nuestra Facultad de Derecho y es jefa de vinculación, déjenme decirles, de algo que el país requiere que se multiplique en todas las universidades. Es decir, que se extienda, y esto ha sido a partir también del impulso que se dio ya hace unos años, de que nuestra UNAM cuente con la licenciatura en ciencia forense. Ella es jefa de vinculación de la licenciatura en ciencia forense y debo de decirlo que muchos de los problemas de acceso a la justicia, de administración de justicia, se resolverían con más personas que incursionaran en las ciencias forense. Creo que son fundamentales. Y bueno, ya no me extiendo más. Nuevamente, mi gratitud y agradecimiento desde el programa universitario a Carla Ivonne Vázquez, que además, pues, su familia, es una familia donde la abogacía está presente. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, maestro. La verdad, para mí es un placer poder ser parte de estas, de este programa. Gracias por la presentación, por sus palabras. A mí me parece sumamente importante trabajar en conjunto, visibilizar el trabajo que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México en cuestiones de género. Y como parte de este programa de personas orientadoras comunitarias, pues, me gustaría compartir con el auditorio que nos está siguiendo por las redes sociales, pues, un poco sobre nuestro trabajo, sobre lo que hacemos, y para lo cual me voy a permitir compartir la pantalla para que ustedes puedan ver una breve presentación que estoy cierta que puede llamar su atención. Primero que nada, mencionarles que, a la par, la universidad es una familia enorme, que justamente tenemos como visión y como misión, objetivo, erradicar la violencia de género que tanto ha lastimado a nuestro país, y que, por supuesto, se replica un poco en la universidad, porque la universidad es reflejo de aquello que pasa en la sociedad. En este sentido, la propia universidad ha tenido a bien crear estas personas orientadoras comunitarias, cuyo fin es informar, es guiar, es escuchar, es apoyar, acompañar, canalizar, y sobre todo promover cuestiones, como ya lo decía el maestro González Pérez, cuestiones de igualdad, de transversalidad, de transversalidad, de la violencia de género, o de la perspectiva de género. En este sentido, me gustaría dar un breve repaso de cómo es que la UNAM ha incorporado estos programas de perspectiva de género con los años. A partir de 1992, con la creación del entonces PUEG, pues se tomaba esto en la mesa para hablar sobre cuestiones de género, sobre la importancia que tenían estos temas en nuestra propia universidad. Es así como poco a poco, durante todos estos años, 2004 con el inicio del proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, se fueron fortaleciendo estos elementos. En 2005 tenemos una reforma al estatuto de la propia universidad. En 2008 tenemos justamente acciones de equidad que tienen que ver con los derechos también humanos. La creación de una comisión de equidad de género en el consejo universitario, que fue un gran paso en el 2010. En 2013 pasa algo muy importante que es justamente la publicación de los lineamientos generales para la igualdad de género de la propia universidad. Es así como vamos transitando y en 2019 se actualiza el protocolo para la atención de casos de violencia de género de la propia universidad. Es muy importante mencionar la creación de este protocolo porque es así como desde la parte institucional se dan herramientas para poner atención y reconocer este problema tan lamentable de nuestro país. En este sentido, pues tenemos que ver diversos elementos respecto a qué es el Estatuto General de la UNAM, que es justamente un documento que define estructura y funcionamiento de la propia universidad. Las reformas a este estatuto en donde se incluyó el principio de igualdad de género en cuanto a que cualquier acto de violencia, en particular de violencia de género, es considerada especialmente grave de responsabilidad en materia de paridad de género, en la integración del tribunal universitario. Esto es muy importante precisamente para que tanto hombres y mujeres pueden estar integrando nuestros cuerpos colegiados y nuestros cuerpos que nos representan. En ese sentido, también tenemos casos, sanciones que se dan en modificaciones a este estatuto para la violencia de género. Se dan los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, un código de ética y los acuerdos para la prevención, atención, sanción y erradicación en materia de violencia de género. En este sentido, pues tenemos que observar que estos lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, que tienen objetivos, pero que también cuentan con estrategias que incluyen a toda la comunidad universitaria, entendiendo a la comunidad como los administrativos, como los académicos, pero sobre todo también para los estudiantes, las y los estudiantes de todos los lugares, de todos los ámbitos de la universidad. Decía yo, la universidad somos una familia que tiene, como todas nuestras familias en general, pues diversos espacios, diversos ámbitos, que se concentra en ciudad universitaria, pero que a la par tiene una familia importante de institutos, de facultades, de escuelas, que a la par se van uniendo a este trabajo. Es importante mencionar algo que resaltaba el maestro González Pérez respecto a la creación de esta coordinación para la igualdad de género. Esta coordinación que nace gracias a estos movimientos feministas que se dieron en la propia universidad, a este reconocimiento y esta atención que se puso sobre cuestiones de violencia de género. Quisiera ser muy específica en que la atención de la violencia de género no va enfocada hacia las mujeres, va enfocada hacia un grupo que está en alguna situación de vulnerabilidad, que no había sido observado, que no había sido tomado en consideración, y que en ese sentido abarca muchas realidades, muchos contextos, muchas personas. Es así como en 2020, en marzo, se crea justamente la Coordinación para la Igualdad de Género como una instancia dedicada a diseñar, instrumentar y operar políticas institucionales que puedan permitir consolidar la igualdad de género. Es muy importante este fenómeno, sobre todo porque se da en marzo de 2020, y justamente unos días posteriores tenemos este problema de la pandemia, en donde podemos observar que ha existido un cambio en cuanto a la percepción y una modificación también de cómo es que se han dado estos fenómenos en cuestión de violencia de género. Es importante mencionar que la incorporación de la perspectiva de género debe estar en el ámbito universitario, debe ser conocido, debe ser un eje transversal en cada una de las latitudes de nuestra universidad, sin importar nuestra formación. En este sentido, queremos que justamente estos espacios académicos, centros, programas, institutos, tengan temáticas sobre, en sus planes, en sus programas de estudio, en su estructura, en sus objetivos, a la perspectiva de género. Esta institucionalización y transversalización de estas estructuras universitarias van a coadyuvar a crear justamente universitarios críticos, sensibles, empáticos, pero también propositivos. En este sentido, me gustaría hablar específicamente del programa de personas orientadoras comunitarias, que gracias a las siglas hemos sido denominados POCS y que buscamos espacios como este para podernos acercar a la comunidad, para que se conozca cuál es nuestro trabajo, se diferencie cuál es nuestra función y se puedan observar ciertos elementos en cuanto a este alcance. Estas personas orientadoras, decía yo al inicio, tenemos que guiar, escuchar, apoyar, acompañar, canalizar y promover las cuestiones de género. No somos personas que juzgamos, esa no es nuestro papel, nosotros no damos categorías a los hechos, sobre todo porque deben saber que somos un grupo de diversas personas con diversas formaciones. El hecho de que yo sea licenciada en Derecho no significa que pueda dar una asesoría desde un punto de vista jurídico, porque lo que se busca es justamente pensar en las circunstancias que se están dando y luego entonces canalizar a las personas para que puedan tener un mejor tratamiento al asunto y que sea una persona especializada en cuestiones de género la que diga si esto o no es un hecho de violencia de género, que pueda salvaguardar también sus derechos universitarios y que pueda dar una asesoría completa para que las personas puedan acercarse a este programa. En ese sentido, nuestra función es ser promotoras institucionales comunitarias de la igualdad sustantiva, de la prevención y, ¿por qué no?, uno de nuestros fines es justamente llegar a la erradicación de la violencia de género. En este sentido, quiero que ustedes conozcan un poco nuestro perfil y que se den cuenta de cuál es nuestro papel en la propia universidad. Somos integrantes de esta comunidad universitaria. En ese sentido, las personas orientadoras pueden ser administrativos, pueden ser académicos y actualmente se está dando una capacitación por parte de la Coordinación para la Igualdad de Género para incorporar a gente que esté en el estudiantado, las y los alumnos que puedan incorporarse como talleristas y promover estas ideas o esta idea fundamental de erradicar la violencia de género. En este sentido, nos hemos convertido en un primer contacto para poder canalizar los casos de violencia de género. Quiero comentarles que la capacitación que nosotros hemos recibido ha sido muy ardua en materia no solamente de violencia de género, sino de cuestiones de igualdad sustantiva, y que a la par de eso se nos ponen diversos casos y se nos hacen diversos exámenes, por así decirlo, o diversas pruebas para saber qué es lo que nosotros haríamos y cómo actuaríamos. En ese sentido, en un primer momento, cuando empezábamos la capacitación, todas teníamos opiniones y categorizábamos los hechos. Y decíamos, hay que hacer esto, tienes que acudir a tal instancia. Y poco a poco nos dimos cuenta que nuestra función no era ser ni juez ni parte, sino que teníamos que ayudar a poder promover esta comunicación que se tiene para evitar los casos de violencia de género. Nosotros, como tal, hacemos una escucha activa. No podemos tomar datos personales, no podemos tomar notas, sobre todo no en el caso de evitar esta revictimización primaria o secundaria. No tenemos, nos regimos bajo un principio de confidencialidad y no tenemos por qué emitir opiniones a título personal. Decía yo, nuestra función entonces es únicamente podernos acercar a la persona y decir, y dar a conocer cuál es la ruta de atención a este tipo de casos. En ese sentido, o bajo ese esquema, me gustaría mencionar que somos esta puente de comunicación directa con las propias comunidades. Entonces, queremos que se acerquen a nosotros, queremos que confíen en nosotros. Somos universitarios con esta perspectiva de género, que estamos atentos a temas de igualdad, que podemos o no formar parte de las comisiones internas para la igualdad de género. Actualmente hay un trabajo muy activo por cada una de las facultades, de los institutos, de tener estas comisiones. Y si nos invitan a participar, sería maravilloso. Pero si no podemos, de todos modos, estamos inmersos en la propia comunidad. En ese sentido, estamos capacitados por la propia SIGU en este tipo de temas y nuestra capacitación es constante. Hablamos también de la nueva visión de las masculinidades y también nos involucramos en temas que tienen que ver con techos de cristal, con oportunidades, con cuestiones de saber cómo están funcionando estos programas en nuestra comunidad. En ese sentido, les voy a platicar qué es lo que hacemos nosotros. Primero, evidentemente, tenemos muy claro que la única instancia a nivel de la propia universidad que puede conocer sobre violencia de género es la defensoría. Es ella la que tiene esa formación, ese poder, que cuenta con abogadas, pero que también cuenta con psicólogas para poder fortalecer, para poder ayudar a esta ruta de la atención de género. En ese sentido, decía yo, sin importar la formación de las personas orientadoras, no podemos emitir juicios de valor. Tampoco podemos ayudar o pretender ayudar a una situación cuando no contamos con esa formación. Lo único que nosotros vamos a hacer, somos el vínculo para que pueda conocer la comunidad universitaria esta ruta. Somos este enlace, este puente, precisamente para que se dé a conocer, se dice este dicho de aquello que no se mide, no se puede mejorar. En ese sentido, para que justamente se cuenten con datos, se cuenten con estadísticas para poder saber cómo se puede ayudar y fortalecer esta política para las cuestiones de género. Canalizamos de manera inmediata a las usuarias, o usuarios o usuarias que puedan vivir una situación de violencia de género. En este sentido, nosotros no podemos obligar, únicamente canalizar. Una vez identificada una persona que pueda tener esta situación de víctima, somos el primer contacto para canalizar de manera rápida a la propia defensoría y para evitar, decía yo, la revictimización o justamente emitir juicios de valor. Necesitamos una escucha activa y empática ante esta situación que manifiesta. Las personas quieren ser escuchadas y nuestro papel fundamental es ayudar a esta escucha activa. Nosotros debemos informar a las personas en situación de víctima cuál es el trámite de la queja y el seguimiento que se da en este esquema que marca el protocolo para la atención de la violencia de género. Lo que queremos es que la víctima o la supuesta víctima o aquella persona, mejor dicho, que esté en situación de víctima, sean tratadas directamente por la defensoría y por las oficinas jurídicas de cada uno de los planteles. Por supuesto, resalto aquí este principio de confidencialidad. Es muy importante que independientemente nuestro papel como académicas, como administrativas, o igualmente como parte de la comunidad universitaria, se entienda que nosotros no tenemos ningún interés de forma personal. El manejo de la información tiene que ser sumamente discrecional para evitar poner en riesgo a la persona en situación de víctima. Es decir, independientemente de nuestra categoría, nosotros no tenemos que dar aviso ni a nuestro superior jerárquico ni a ninguna otra persona de la situación de la que justamente nos están comunicando. En este sentido, las personas orientadoras comunitarias no solicitamos información sobre los hechos. No vamos a calificar, a desestimar o decir qué es violencia de género y qué no lo es, porque eso no nos toca. No debemos pedir detalles de la situación, nombres, datos personales, evidentemente para evitar la re-victimización, y además cumpliendo con esta protección para la persona que está señalando esta persona en situación de víctima como aquella persona agresora o aquella persona que pudo haber cometido este hecho. Por supuesto que no externemos ningún juicio de valor sobre la situación. No proporcionamos ningún tipo de asesoría, orientación jurídica sobre los procedimientos formales. Únicamente canalizamos. No podemos señalar un resultado concreto o dar nuestra opinión, porque eso sería afectar el mismo procedimiento. No preguntamos por el avance del caso, por el resultado, y evidentemente, decía, utilizamos mucho este principio de confidencialidad. No difundimos información ni datos personales de las que nosotros o nosotras podamos tener acceso. Entonces, en este sentido, y para dar a conocer un poco cómo pueden acercarse a nosotros, cómo pueden ustedes como comunidad conocernos, pues me gustaría mostrarles un poco cuál es el proceso. Tienen que entrar a la página de la Coordinación para la Igualdad de Género de la propia UNAM. Ahí van a encontrar todo aquello que tenga que ver con cuestiones de igualdad y de género. En ese sentido, tenemos un apartado en donde pueden dar clic que es justamente poco. Y una vez que hagan esto, van a entrar o van a observar este apartado en donde van a conocer y se van a dar cuenta de toda la información que ya he podido exponer con ustedes. En este sentido, es muy importante que si ustedes bajan en la página de Internet, observen el directorio de las personas orientadoras comunitarias. Este directorio ya también fue actualizado, contiene los datos y dependiendo la instancia en la que estemos, ya sea facultades, direcciones, facultades de estudios superiores, centros, institutos, CCHs, escuelas preparatorias, coordinaciones o escuelas, ustedes pueden darle clic y entonces ahí buscar toda la información de su plantel. Es muy importante mencionar, está dividido por planteles para la comodidad de las personas que van a buscarnos. Sin embargo, si en algún momento ustedes se sienten, pues digamos, como presionados o sin la confianza de acudir directamente con una persona cercana a su comunidad, pueden buscar en este directorio y pueden acudir con cualquier persona orientadora que se encuentre en otro instituto, en otra facultad, en otra escuela. Bajo ese esquema, pues tenemos este directorio que permite identificar y que permite señalar hacia dónde estamos. En mi caso, tengo la oportunidad de ser persona orientadora de facultad de Derecho junto con la doctora Palomino y también si ustedes dan clic en la fotografía de cada una de nosotras, podrán observar o de nosotros, podrán observar que vienen los datos, facultad de Derecho, mi nombre completo y luego mi correo institucional, evidentemente la información que es pública. También formo parte de las personas orientadoras de facultad de Medicina, en nuestro caso somos cuatro personas e igualmente si dan clic en cada una de nuestras fotografías, podrán encontrar nuestros datos de contacto. Es muy importante que ustedes vean cómo es que está estructurado este directorio para que puedan observar y para que puedan encontrar de mejor manera o mayor ámbito todas las personas orientadoras. Quiero decir que resalto que efectivamente somos pocas el número tan grande que tiene la propia universidad y que se está buscando abrir diversas convocatorias para poder sumar esfuerzos, para poder integrar a más personas a la comunidad. Platicarles también que pasa un fenómeno muy importante. Pareciera que los temas de género solo involucran a las mujeres y me parece que aquí debemos incorporar estos diversos géneros que ya han sido reconocidos para poder sumarnos. Es decir, necesitamos también hombres que puedan interesarles estos temas no solamente por una formación profesional sino por una formación personal y evidentemente aquellos géneros que puedan sentir alguna situación de vulnerabilidad que también se puedan sumar y que puedan participar con nosotros para la atención y además para seguir generando estos vínculos. Una vez que las personas se acercan con nosotros nosotros tenemos esta función de canalizar y de dar a conocer cuál es la ruta de género. Esta ruta de atención a los casos de violencia de género. Esta ruta tiene diversos pasos. Lo primero es poder pedir la orientación de forma directa gracias a la página de internet o bien por teléfono. Quien da la asesoría es la Defensoría de los Derechos Humanos, Igualdad y Atención a la Violencia de Género y van a encontrar un formulario. Ahora les voy a mostrar un poco cuáles son los datos que deben llenar. En este sentido pueden entrar directamente a la página de la Defensoría y van a ver dos opciones como derechos universitarios y los casos de atención a la violencia de género. Si ustedes ya dan clic ahí van a observar cómo está toda la estructura. En este sentido si desean no entrar al portal y creen o consideran que quieren una asesoría más personalizada pueden hablar por teléfono al 55 41 61 6048. Existen 40 líneas para esta atención. Es muy importante acercar este tipo de información y luego entonces podrán conocer cómo es que se da esta estructura. También es importante mencionar que depende mucho del carácter de la situación y del contexto de cada una de las personas en situación de víctima qué es lo que quiera hacer primero y es importante que pueda platicar lo que pueda pedirlo que pueda decirlo y que también escuche cómo es que se da esta asesoría. La decisión de iniciar o no una queja formal es completamente de aquella persona que está pidiendo esta asesoría. En este sentido si ustedes entran a la página verán estos dos elementos en cuanto a solicitar orientación ya sea por tener algún problema con algún derecho universitario o decía yo con violencia de género. Este formulario que nos da la propia defensoría pues tiene diversos esquemas primero el registro el saber un poco sobre qué es o sobre qué está pidiendo el usuario en cuanto a las asesorías y derechos universitarios o la atención a la violencia de género. Luego entonces viene diversos diversos campos que hay que llenar para poder seleccionar y empezar con la atención de este esquema verificar y es muy importante que sepamos que todos nuestros datos personales están protegidos que le que podamos hacer la lectura de estos lineamientos que ha trabajado mucho en la universidad en materia de transparencia y en materia de protección también a datos personales aquí pues puede ser que autorizo a compartir mis datos de contacto con la defensoría o no autorizarlos marcar si he aceptado y he leído todas las cuestiones de privacidad y decir bajo protesta de decir verdad manifestar que la información proporcionada es verídica en este sentido una vez que quede el registro si es que así se considera pueden pasar a este número dos en cuanto a la atención de la violencia de género si ustedes deciden que necesitan también hablar primeramente con una psicóloga para fortalecer para empoderarse para ver es muy importante el tema ahora de la salud mental y de su tratamiento su importancia su reconocimiento como parte fundamental de un buen desarrollo personal vamos a hablar con una psicóloga que va a contactarla a través o a contactarlos a través de un correo electrónico y en este sentido ella debe tener una escucha con atención e interés sobre el tema que se comparta brindar la atención necesaria podrá canalizar a un servicio de psicología de la propia facultad de medicina de psicología o de estudios superiores de Iztacala conocer los procedimientos legales para eso se va a contactar junto con una abogada especializada en casos de violencia de género se puede solicitar directamente hablar con la abogada si es que yo no tengo el deseo de hablar con una psicóloga y además si terceras personas informan a la defensoría sobre un hecho que pudiese estar relacionado con la violencia de género pues nos podemos enterar por las noticias ahora las redes sociales también ayudan mucho a difundir este tipo de temas o este tipo de información en ese esquema se va a tratar de hacer contacto con la persona que vivió este hecho y así poder realizar el trámite de la queja de manera formal es importante mencionar que en el caso de la persona experta en derecho y en cuestiones de género debe informar sobre los procedimientos al interior de la universidad si lo deciden tanto la abogada como la psicóloga en conjunto o bien por separado pueden ayudar a escribir este relato de hechos para poder especificar temas importantes cuándo dónde cómo sucedieron los hechos si así se desea podrán ir a acompañar a la persona en situación de víctima ante el MP y presentar una denuncia correspondiente es importante hacer la mención o la distinción de que los procedimientos que se siguen en la universidad son independientes de o de algunas otras instancias en este sentido cuando este relato o de la historia o de los hechos esté lista entonces se podrá hacer la remisión de toda la documentación para la narrativa el acta en donde se acredite la identidad como parte de la comunidad universitaria las peticiones para que la propia autoridad te pueda ayudar y las solicitudes de información para que la autoridad mantenga a la defensoría al tanto del asunto si la abogada ve que existe implicaciones en la vida académica la defensoría debe trabajar en conjunto con una abogada del área de derechos universitarios para que se pueda dar una atención de forma integral ¿qué es lo que sucede mientras pasa todo este proceso? es importante especificar que si se identifica un tema de riesgo la defensoría puede hacer las solicitudes de medidas precautorias para proteger a las personas si en algún momento se considera que no implica un caso por razón de violencia de género es importante que sepan que al menos dos abogadas deben tener este criterio si solamente existe una que dice que no es violencia de género y tenemos otro perfil que dice que sí lo es entonces se va a dar prioridad a aquella que dice que sí y se va a dar el seguimiento del procedimiento formal en esta situación una de las abogadas o de los abogados del área de derechos universitarios se va a contactar con la persona y les va a explicar sobre el trámite ante la autoridad universitaria que tome conocimiento de estos asuntos también es importante que ustedes sepan que cuando ya se presentó la queja de manera formal se va a remitir la narración a la autoridad que se decida si se inicia un procedimiento de sanción conforme a la normativa universitaria si es necesario solicitar a una autoridad medidas precautorias o bien si se solicita la información a la autoridad sobre tu proceso o seguir al pendiente de todo aquello que se involucre en este esquema es importante que siempre si la persona en situación de víctima se siente en riesgo lo haga saber de forma inmediata en este sentido también podemos identificar qué es lo que sucede con la queja con quién se comunica qué es lo que necesita la propia defensoría aquí se ve muy chiquito pero empieza con la defensoría contando la historia se abren los documentos legales para que la autoridad pueda conocer lo que pasó es muy importante generar esta cuestión de la denuncia para evitar la impunidad y para poder hacer que estos elementos sean visibles por la propia universidad todos estos documentos se van a enviar a la instancia correspondiente es importante mencionar que dependerá mucho si la persona a la que estamos señalando tiene una categoría de estudiante si es académico o si es administrativo por los cambios en el propio procedimiento en ese sentido pues me gustaría abrir esta esta charla a este espacio para generar el diálogo con las y los estudiantes que nos acompañan el día de hoy para saber cuáles son sus inquietudes sus perspectivas me parece que ha sido fundamental el proceso que ellos han tenido para la creación de estas personas orientadoras comunitarias y por supuesto para la coordinación de la igualdad de género muchísimas gracias muchas gracias maestra le apreciamos muchísimo esta exposición muy completa por supuesto y sin duda muy orientadora acerca del trabajo que hace dentro de nuestra universidad esta figura de la persona orientadora comunitaria tenemos en nosotros en la sala alumnas alumnos de la universidad en los niveles de licenciatura y de posgrado y vamos a estar con ellos entonces compartiendo inquietudes algunas preguntas que nos van a querer plantear y bueno tenemos la primera de Karen pero Karen me decía que traía un problema de datos que quizá no iba a estar toda la sesión pero dejó su pregunta planteada si me permiten entonces plantearía bueno perdón antes antes el maestro González Pérez está pidiendo el uso de la palabra maestro por favor solamente para felicitar a Carla y destacar dos cosas que me parecen fundamentales como hay espacios lo que ella nos informó me pareció muy relevante muy clara para que las y los universitarios puedan acudir en busca de una orientación fue empática en decir no van a resolver ellos el caso no se van a poner en ese sentido sino como dar la asesoría la orientación y canalización adecuada y lo digo porque muchas veces ante circunstancias difíciles en las que se atraviesan en este tipo de temas me parece que crear esta figura fue fundamental por la confianza que puede despertarle a las personas que estén denunciando un hecho que haya tenido o que hayan conocido generalmente las demás estructuras a veces generan algún recelo y aquí permite generar repito una adecuada canalización celebro que yo mismo cuando platicó Rubén conmigo confieso desconocía la existencia de estos espacios por eso me interesó mucho el tema y hoy me queda más claro lo que realizan pues yo me despido con este comentario reiterando nuevamente mi felicitación a nuestra ponente muchas gracias muy amables a todas y todos muchas gracias maestro González Pérez bueno y bueno efectivamente a partir de toda esta información que nos da maestra y que es fundamental las inquietudes que nuestros compañeras compañeros están planteando tenemos un buen número ya de solicitudes de participación y decía yo el caso de Karen que ya no pudo continuar por un problema de datos pero dejó su pregunta si me permite hacer la planteo y iríamos si no tiene inconveniente dando el espacio después en cada una de las preguntas para ir dando participación que tengo en este momento que Mariana Villanueva Mariana Ordóñez Mario Piña Karina Vázquez e Ivón Pánico están pidiendo un espacio para participar entonces seguiríamos ese orden y empezaría con la pregunta de Karen y nos deja ella esta inquietud ¿tiene alguna sanción el no cumplir con el código de ética en la UNAM? Como todos los códigos de ética son únicamente un un documento que se hace con ciertos principios o ciertas bases para poder esperar que los servidores públicos o los integrantes de algún cuerpo puedan tener estos elementos como base o como principios de su actuación sin embargo recordemos que la ética pues es de cierta forma una estructura personal en este sentido me gustaría mencionar que habría que diferenciar cuáles serían estos elementos para poder ver si existe algún tipo de sanción ya desde el punto de vista administrativo o en el caso de la propia universidad desde el punto de vista académico o igual si es una persona que está trabajando en el ámbito administrativo para poder observar si hay algún tipo de sanción pero no necesariamente los códigos de ética cuentan con sanciones sino simplemente son una carta que de lo que se espera de la actuación de todos los integrantes de la propia comunidad universitaria muchas gracias y además de gran trascendencia orientan la actuación de la comunidad fijan un camino que debemos de seguir todos y bueno efectivamente en algunos casos las conductas que están plasmadas en los códigos de ética tienen un reflejo en otro tipo de normativas que si establecen las sanciones entonces hay una hay una complementariedad entre estos órdenes normativos pero 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 va siendo ya muy casuístico también no es caso por caso como se tiene que ir analizando el tema muchas gracias daríamos ahora la palabra a Mariana Villanueva si eres tan gentil Mariana muchísimas gracias muchísimas gracias maestro maestra Carla excelente ponencia y bueno mi pregunta es cómo podemos unirnos a este programa como estudiantes la verdad es que a mí me interesa muchísimo el tema y me encantaría unirme y bueno también cómo podemos integrar a las personas de la comunidad LGBT porque siento que es un grupo también muy vulnerable y que necesitan un apoyo realmente muy constante gracias muchas gracias muchas gracias por su pregunta Mariana quiero compartir con el auditorio que aquí también tenemos diversos alumnos de diversos sistemas que tuve la bien la oportunidad de invitar y Mariana forma parte del sistema de universidad abierta en este sentido me gustaría compartirle Mariana que los espacios que se están abriendo tanto para estudiantes de licenciatura como para personas de posgrado es mediante talleristas de género recientemente vi la publicación en la gaceta de la propia universidad que ha sido egresada la primera generación de estos talleristas y que tienen esta formación la SIGU saca de manera constante convocatorias es por eso muy importante que podemos estar al pendiente de su página de internet y esta parte de los talleristas incluso contaban con una beca y una formación durante todo un año entonces hay que estar al pendiente de esto para poder hacer las solicitudes que es lo único que pide la propia SIGU compromiso como saben todos los cargos que se dan en materia de género son honorarios eso significa que las personas que formamos parte de las comisiones internas para la igualdad de género de alguna facultad no percibimos o no tenemos alguna cuestión económica por ser parte de esas comisiones y el trabajo que se hace es muy duro es muy fuerte es un papel importante sobre todo porque es tener este compromiso de tiempo de disposición para poder hablar sobre cuestiones de género en el ámbito en donde nos encontremos las personas orientadoras también tenemos que pasar por un proceso muy fuerte de capacitación en materia no solamente de género sino de igualdad y en este esquema una vez que pasamos estas capacitaciones tenemos diversas pruebas diversos exámenes de hecho cada año y recientemente tenemos que estar renovando como tal esta esta categoría de personas orientadoras comunitarias en ese sentido pues tenemos que estar en constante formación ahora también tenemos una tarea más que es justamente promover este tipo de eventos en donde se dé a conocer nuestra figura y podernos sumar con las diversas dependencias de la propia universidad ya que nosotros también tenemos que rendir un informe y ver estos datos de cómo es que estamos teniendo este papel activo así que pues Mariana yo la invito a estar muy al pendiente en cuanto yo tenga la información seguramente también la podremos poner en la página del mismo programa universitario de derechos humanos para que ustedes si están forman parte de esta comunidad pues puedan integrarse y sumarse a estos elementos muchas gracias bueno como decían el maestro González Pérez el programa universitario de derechos humanos abre sus puertas totalmente a este programa de personas orientadoras comunitarias y bueno yo creo que vamos a tener aquí mucha información que va a ser que va a poder ser consultada y seguramente después de esta charla maestra Carla habrá muchas y muchos interesados en integrarse a este programa yo ya me estoy apuntando por supuesto pero seguramente van a tener vamos a tener aquí candidatas y candidatos a incorporarse muchas gracias le daremos la palabra ahora a Mariana Ordóñez si eres tan amable por favor si gracias maestro maestra Carla primero que nada muchas felicidades me gustó mucho su ponencia más que nada porque al igual que el maestro Luis Raúl desconocí el tema honestamente y no tenía mucho conocimiento de este y me agrada el tema de la igualdad de género mi pregunta concretamente es acerca de que entiendo que la persona orientadora este programa tiene vinculación con otras instancias universitarias como las que ya mencionó la defensoría el centro de investigación es la oficina de la abogacía la comisión interna si yo requiriera llenar el formulario que nos mostró ahorita en pantalla pero de manera física y requiriera esta atención física de esta queja de violencia de género si yo asisto en este instante a uno de estos de estas instancias universitarias ahí mismo voy a encontrar personas orientadoras bueno pox o o en estas instancias o en si al reunirme o al llegar a estas instancias universitarias va a ser otra forma o necesariamente este formulario tiene que ser en forma electrónica porque entiendo que ahora con la pandemia aún aunque nos abrió estos medios electrónicos para muchas personas que vivimos lejos también siento que hay muchas personas que pues que viven situaciones de bajos recursos o que no tienen acceso quizá este inmediato al internet pues si hay alguna manera en que se les podría proporcionar esta atención gracias Adriana te agradezco mucho la pregunta considero que pones como también un punto muy importante en cuanto a conocer la situación de nuestros alumnos y de nuestras alumnas en general de la comunidad en cuestiones de distancia y en cuestiones de recursos económicos lo que se ha buscado es homologar el procedimiento para que no tenga la persona que requiere o esta persona en situación de víctima que requiere la información para que no vaya a una instancia y luego a otra y luego a otra y evitar este proceso de revictimización lo cierto es que personas orientadoras usted las puede buscar en el directorio en general estamos en muchas partes pero por supuesto que físicamente tendríamos que observar por eso tenemos los datos o ustedes tienen la información únicamente de nuestro correo electrónico también por un tema sensible de datos personales no podríamos dar el contacto a todas y a todos en ese sentido todos tendríamos la obligación de darle la misma información es decir de canalizarla hacia la parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios esto porque si usted llega conmigo y me dice por favor ayúdeme pues yo tendría que tener primero este pedimento por parte de usted yo no puedo acercarme y decirle yo le ayudo yo le escribo esto no se permitiría sino simplemente lo que buscamos es que usted conozca esta ruta yo le sugeriría lo siguiente a la persona que no pueda llenarlo de forma electrónica incluso por cuestiones de datos incluso por conectividad yo le sugeriría que pudiera hacerlo vía telefónica justamente por eso se dan esas dos opciones si no puedes hacerlo vía digital pues entonces llama por teléfono y con ese mecanismo al entrar o hacer la llamada pues puedes tener esta certeza de después conjuntar algún tipo de cita para poder acudir es importante que nosotros tomemos en consideración que esta parte de la asesoría tiene que ser no solamente jurídica sino también psicológica y en muchas ocasiones depende mucho de cómo esté esta persona para poder saber cuál de las dos rutas es en este momento la que usted necesita para el caso en concreto en ese sentido decirle que por ejemplo si usted acude a alguna facultad y pregunta por las personas orientadoras pues va a ser un poco difícil porque estamos en eso hemos tenido esta capacitación y queremos darnos a conocer queremos que ustedes se acerquen con nosotros y por eso buscamos este tipo de espacios para darnos pues para que ustedes puedan observar cómo poder checar el directorio y dónde nos pueden encontrar y el hecho de que la propia coordinación haya puesto nuestra fotografía pues ayuda a que usted pueda identificar quién es Carla Vázquez y no solamente vea un nombre y no sepa absolutamente nada sobre ella o sobre él en ese sentido pues mi respuesta sería esa si no se puede llenar el formulario por cuestiones de conectividad creo que la mejor ruta la mejor vía sería llamar pero directamente a la defensoría gracias maestra muchas gracias comentaría yo que además como parte de estos conversatorios el programa universitario tiene programado más adelante también una sesión con la defensoría justamente y donde trataríamos entre otros de estos temas la defensoría tiene adicionalmente en su estructura ahora oficinas dentro de los diversos campos de la universidad que también como nos ocurre en el caso de las personas orientadas comunitarias y como decía el maestro González Pérez habemos muchas personas que ignoramos la existencia que ignorábamos la existencia de esta figura de personas orientadas comunitarias que ahora estamos conociendo pero que también por ejemplo ignoramos la existencia de estas oficinas que tiene la defensoría en los distintos planteles y entonces queremos una vamos a tener una sesión donde también vamos a platicar sobre esas cuestiones entonces más adelante iremos informando de la programación de la sesión con la defensoría gracias Mariana Mario Piña me parece que tenía algún problema en la conectividad se está como incorporando sí como que salió y está regresando ¿verdad? bueno mientras Mario se incorpora pedimos por favor a Karina que nos haga su intervención la pregunta que tenga Karina por favor muchísimas gracias maestro igual este bueno agradecerle a la maestra Karla como siempre es una figura totalmente a seguir creo que le ha costado muchísimo destacarse en un área que realmente es muy difícil ahorita somos el 60% de población femenil en la universidad creo que es un gran avance pero también es un reto porque si bien somos el 60% nos ha costado más trabajo precisamente por este tema que nos había abordado ¿no? que se han presentado situaciones y como dice la maestra y creo que es muy importante destacar eso la conceptualización de lo que es la igualdad de género que no nada más implica las mujeres sino a toda la comunidad universitaria en sí en este sentido bueno yo soy de la modalidad a distancia y creo que es importante no dar a conocer nada más esto sino también dar a conocer lo que es la conceptualización de cada uno de los aspectos que abordan porque creo que la mayoría de las personas que somos parte de la sociedad no conocemos la conceptualización de diversos problemáticas y lo vemos generalizado hemos este generalizado la idea de violencia como si fuera algo normal cuando ahorita tenemos la posibilidad de estos programas de entender que realmente es violencia y no es algo normal ¿no? es precisamente esto este que me parece importante y creo que este no nada más destacar que existe el programa sino las conceptualizaciones y mi pregunta en sí sería ¿qué cree que sería conveniente o qué podemos hacer tanto como juristas como parte de la comunidad universitaria para dar a conocer estos temas? no tanto el programa sino también las conceptualizaciones porque yo creo que si no conocen las conceptualizaciones cómo se van a acercar a algo que no saben que te puede proteger en diversas situaciones ¿no? Muchísimas gracias Karina es un gusto que haya podido estar con nosotros en esta sesión efectivamente las cuestiones de violencia de género o de igualdad sustantiva tienen que conocerse desde su raíz en cuanto a la conceptualización pienso que la perspectiva de género es empezar a mirar desde otra perspectiva no como un sujeto único como un sujeto centro sino visibilizar decía yo los diferentes contextos y las diferentes realidades que estamos viviendo en este sentido cuando hablamos de violencia de género pues vamos a dar categoría sobre todo cuando estamos en la parte jurista pues decimos o hablamos de ciertos delitos en específico sin embargo la violencia la hemos trasladado como usted lo decía nuestro día a día creemos que es normal estos chistes o creemos que es normal ciertas actitudes o ciertas expresiones que se dan y en ese sentido pues creo yo que todos estamos en un proceso de reconstrucción para poder entender cómo es que funciona esta perspectiva cómo es que a veces no observamos que somos parte de este círculo de violencia y que queremos dar a conocer mucho estos temas en la universidad y he visto cómo se ha trabajado en conjunto con diversas instancias para poder tener esta transversalización de la perspectiva de género en los planes y programas de las diversas facultades recientemente vi una convocatoria que tuvo la facultad de arquitectura para buscar a personas que tuvieran esta formación de género y entonces también hace poco tomé un curso que tenía que ver sobre cómo es que los aspectos arquitectónicos tenían una visión justamente en cuestiones de género quiere decir que estos elementos tanto de violencia de género de igualdad de grupos en situación de vulnerabilidad involucra a todos en ese sentido primero como sociedad y luego como profesionistas de hecho es ahí donde coincidí con el maestro Rubén y donde empezamos a observar que la visión jurídica se queda muy corta y que tenemos que ir ampliando todo este margen de conocimiento diversas instancias han hecho diversas campañas para evitar o para poder identificar que es violencia de género creo que también necesitamos un acercamiento y es por eso que buscamos estos medios con la comunidad en general y también para hacerlo nosotros como académicos porque necesitamos esta reconstrucción y además aprenderlo como administrativos creo yo que estos espacios ayudan pero por supuesto que el reto todavía sigue siendo más grande ojo una de las finalidades de toda la comunidad sería erradicar la violencia de género y aún estamos lejos de poderlo hacer pero estoy cierta que con este tipo de programas con este tipo de información la universidad es un mundo tiene tanta información tantas instancias se pueden hacer tantos vínculos y justamente en el caso por ejemplo de la facultad de derecho tiene una especialización en materia de género en este sentido pues invitarlos invitarlas para que se puedan incorporar y puedan tener esta visión y tengan decía yo hay que ser críticos pero también hay que ser muy propositivos muchas gracias y bueno yo si me permiten dentro de la dinámica miren este seminario permanente justamente está diseñado con ese con ese concepto tiene dos líneas conductoras una es que es una es un seminario son conversatorios multidisciplinarios estamos invitando ponentes de diversas áreas de la universidad que nos vengan a dar sus pensamientos con sus puntos de vista arquitectura por ejemplo la la especialista en el tema de arquitectura género y derechos humanos a la que se refiere la maestra Carla Vázquez ya estuvo en estos conversatorios que es la maestra Mariana Osorio tuvimos también ya a una profesora especialista en el tema de género pero desde la perspectiva de la facultad de filosofía y letras tuvimos ya también desde la perspectiva de la carrera de de la de la de las ciencias forenses de la facultad de medicina entonces estamos haciendo esta visión multidisciplinaria para poder justamente ver cómo estamos en el tema de derechos humanos en la universidad transversal y multidisciplinaria y estamos buscando una atención integral de los temas vamos además estamos tomando nota de las inquietudes que plantean porque deben necesariamente ser líneas en el desarrollo del trabajo del programa universitario de derechos humanos y vamos a ir teniendo respuestas a estas inquietudes más adelante yo les pediría que estén atentas atentos a los programas que va desarrollando que se van desarrollando a las diversas convocatorias que vayamos publicando y les agradecemos mucho también estos planteamientos porque nos ayudan a ir visibilizando dónde tenemos que ir poniendo atención en el trabajo que realiza el programa y uno de nuestros objetivos es crear enlaces justamente con las diversas áreas de la universidad que también tienen tareas que están vinculadas como lo estamos haciendo en este momento con el programa de personas comunitarias personas orientadas comunitarias muchas gracias Karina habíamos dado Sí, muchas gracias y disculpe quisiera plantear también otro punto ustedes creen bueno precisamente enfocados en este tema de que se está implementando en el nivel académico creo que nosotros como juristas tenemos la responsabilidad social sobre todo de entender esto de conceptualización de igualdad de género y sobre todo usted cree bueno perdón es la pregunta usted usted cree que estamos todavía muy alejados como para tomar ese enfoque de formación en los juristas para que más que nada yo creo que uno como jurista ya cuando inicia la práctica debe de tener esta esta formación tanto ética moral y saber cómo desarrollarse ante una situación porque bueno actualmente no es un secreto que muchos juristas todavía tienen pensamientos muy este erradicados en cuanto es lo de la igualdad de género muchos lo manejan como que nada más se enfoca en la mujer o nada más se enfoca a diversos espacios muy pequeños entonces usted cree que estamos en buen camino como para fomentar tanto en la disciplina de un jurista como para su formación yo creo que solamente voy a contestar de forma muy rápida creo que efectivamente nos falta mucho pero que hemos avanzado bastante y que tenemos ahorita la oportunidad de podernos decía yo reconstruirnos hemos aprendido mucho hemos incluso ahora modificado la forma en la que nos expresamos en las que hablamos en cómo nos vamos conduciendo efectivamente yo decía que la universidad forma parte de una realidad social y que no podríamos decir que todo está bien sin embargo me parece que vamos por muy buen camino que es muy bueno que la propia universidad haya hecho cambios y que se esté dando este panorama o esta visión lo que tenemos que incentivar es que ante una cuestión de violencia de género o bien de violación a nuestros derechos universitarios pues los propios universitarios sin importar la formación puedan acudir a las instancias adecuadas y se pueda ayudar a mejorar los procedimientos entonces el reto es todavía mayor sin embargo creo que vamos por buen camino muy bien muchas gracias maestra y si además tenemos un terrible problema en el cual todavía nuestras leyes están distantes de la realidad y tenemos que trabajar todos todas especialistas abogados sociedad en general en hacer más estrecha cada día esa brecha hasta que la realidad sea realmente la que la norma establece pues un trabajo de todas de todos de la sociedad de todos los que integramos en la sociedad y implica también un proceso de reeducación por ejemplo en el caso de la universidad en los programas de capacitación y de actualización que hay para los profesores tenemos estos cursos de género en uno de ellos en un par de ellos por supuesto coincidí por ejemplo con la maestra Carla Vásquez los dos estuvimos ahí sentados en el aula tomando el curso pero también en la facultad de derecho tuvimos recientemente un curso sobre la enseñanza del derecho con perspectiva de género y en ese curso tuve la fortuna de que una de las ponentes fuera precisamente la maestra Carla Vásquez entonces estamos trabajando para que los alumnos las alumnas puedan formarse en el tema pero también para que los profesores las profesoras también puedan formarse en el tema porque es un trabajo colectivo no lo vamos a resolver con un solo elemento sino de esta manera integral y me parece que estamos trabajando y avanzando en ello que si nos falta sí pero vamos ya en el camino y quizá haya que apretar un poco el paso este tipo de actividades por ejemplo están también orientadas en ese mismo camino y bueno muy bien muchas gracias estaríamos ahora Mario muchas gracias Mario Piña había pedido la palabra creo que salió todo podría entrar entonces Mario eres tan amable por favor sí gracias es que se quedó trasladada mi computadora justo cuando estaba pero bueno pues buenos días a todos y mis bueno justo mis preguntas creo que se respondieron una antes que era principalmente bueno ustedes físicamente estaban como en sus asignaciones y ya a la par se atendían este tipo de situaciones ustedes como POX o si tenía o si estaba planeado una tener o sea estar en una oficina en físico ya sea en CU o en cada instituto o en cada facultad esa era una pregunta y la otra es de acuerdo a su experiencia maestra en este programa de POX usted cree que falta más difusión o sea de por ejemplo de los usuarios de esta que necesiten la atención de esta o sea si este tipo de atención con perspectiva de género usted cree que hace falta como más difusión para que las personas que puedan ser víctimas de cualquier tipo de víctimas por cuestiones de género sepan a dónde ir esa sería entonces muchas gracias Mario es un gusto verle en esta sesión quiero mencionarle que efectivamente como lo mencionaba bueno como lo había dicho en la exposición somos parte de diversas facultades y de diversas entidades en ese sentido nuestra visión no es conjuntarnos en una oficina porque en ese sentido tendríamos que actuar como profesionistas y no estamos actuando incluso por eso somos denominadas personas orientadoras sin licenciadas sin doctoras sin grados sin no lo que queremos es que la gente se acerque con nosotros en ese sentido no vamos a si coincidimos en que trabajamos dentro de la universidad como administrativos o que tenemos un espacio como profesores de medio tiempo o de tiempo completo nos podrán observar en oficinas sin embargo también parte de la maravillosa vida que tiene la universidad es justamente esta entrada salida y tránsito en general de todos los profesores en mi caso soy profesora de asignatura en ese sentido el hecho de que puedan observar nuestras caras o puedan tenerle puedan darle una fotografía más bien una imagen a mi nombre pues permitiría que usted pudiera acercarse a mí de forma directa precisamente para evitar pues tener o concentrar toda la información hacia un espacio físico en este sentido las personas orientadoras tenemos diversas formaciones y lo que hacemos es canalizar a la instancia correspondiente y por otro lado fomentar que esta plática se dé a manera en un primer momento en un grupo luego después un poco más amplio o que tenga estos ecos o estas voces considero que estamos en el proceso de darnos a conocer este programa de personas orientadoras comunitarias inició en la abogacía y inició hace un par de años más o menos tiene como 3 o 4 años sin embargo llegó la pandemia también debemos reconocer que somos también fruto del esfuerzo de todas estas manifestaciones que se dieron dentro de la propia universidad y entonces empezó a centrar nuestra capacitación nuestra capacitación duró un año cuando vino la pandemia justamente en ese sentido también nos dimos cuenta de que la violencia estaba empezando a modificar su esquema y que también ahora teníamos muchas cosas virtuales que buscar o que tratar de regular o tratar de evitar considero que estamos en este proceso ahora que estamos regresando ya de manera presencial pues queremos hacernos más visibles queremos también tener estos espacios y no solamente enfocarnos en violencia de género sino hablar de temas como la igualdad así que creo que ahí ya vamos vamos como por buen camino gracias maestra tendríamos ahora la participación de Ivonne Pánico si eres tan gentil Ivonne muchas gracias maestro pues muchas felicidades maestra también por la ponencia la verdad es que es algo que para muchos ha sido como muy útil conocer no teníamos la fortuna de conocerlo pero poco a poco creo que es la intención cuando escuchaba la charla me recuerdo muchísimo a este el antecedente perdón de Lomus Person en México que justamente uno de los precedentes más fundamentales han sido la defensoría de los derechos universitarios en este caso creo que esta figura de la SPOC también puede ser como un antecedente muy importante que lo traslademos ya al ámbito o un ámbito más amplio no sé si exista una figura similar más allá de la comunidad universitaria creo que no pero en ese sentido ¿qué tan viable sería? porque como bien lo comentaba la universidad siempre es un reflejo de la sociedad y sobre todo en tratándose de causas sociales ¿qué tan viable sería que pudiéramos expandir esta idea a ámbitos que traspasen las paredes de la comunidad universitaria? pues considero que sería un muy buen proyecto que pudiera tenerse estas personas orientadoras sin embargo también veo un punto importante nuestra formación es que sabe cuando hemos tenido estas reuniones nos hemos dado cuenta de que hay personas por ejemplo de facultad de odontología o de facultades de psicología y las visiones son diversas lo que estamos buscando la universidad es homologar los procedimientos pero también es cierto nos gana nuestra profesión nuestra alma mater nuestro deseo de opinar en muchas ocasiones pues es así como a ver tu visión como jurista y no mi visión como jurista es diferente si usted acude a mí como una abogada como una asesora jurídica voy a tener una opinión diversa en este sentido el trabajo que están haciendo las personas orientadoras comunitarias es como sumarnos y porque queremos algo y creo que todas coincidimos en ese aspecto erradicar la violencia de género queremos que el género sea tratado en la propia universidad pero lo hacemos desde nuestra trinchera desde nuestra formación en ese sentido si me lo pidí o sea si usted me lo dijera así de forma directa yo que más quisiera sí que esto se replique y que pudiera sobresalir pero tendríamos que ver también que eso tal vez rompería con la naturaleza de la propia persona orientadora tal vez me gana más mi formación yo coincido mucho en que pues es que las leyes es que los lineamientos es que hay que observar es que yo no puedo categorizar aún con una formación de jurista sobre un hecho de violencia de género porque yo sí creo en esta cuestión de cultura de la legalidad y yo sí creo que tenemos pues esta estas personas encargadas de procurar y de impartir justicia que son los ministerios públicos y los jueces en cada uno de sus niveles en ese sentido pues justamente la defensoría de los derechos universitarios es una imagen de esta persona que protege los derechos a nivel de la propia comunidad me encantaría que tuviéramos mayor representación sin embargo eso podría afectar el perfil porque queremos que se sumen que se sumen de todas las latitudes que se sumen de todas las instancias que entran las prepas que entran los SH porque estamos identificando que el modelo de violencia se está replicando y que se da ya por desgracia a edades muy tempranas en ese sentido pues creo que tenemos pues mucho aún que aprender y mucho trabajo que hacer pero creo también que la visión que nos está dando las personas comunitarias con sus diversos perfiles ayuda muchísimo justamente el día de ayer tuvimos una sesión en facultad de derecho con justamente la fiscal encargada de investigación de los feminicidios y nos estaba contando que incorporó recientemente a una persona a un estudiante de geografía para crear un atlas del feminicidio yo jamás hubiese imaginado que una persona de geografía que estudió en facultad de filosofía pudiese ayudar en este contexto entonces me pareció maravilloso porque eso nos da cuenta de cómo toda la variedad de perfiles que se generan en la propia universidad pueden aportar para los problemas sociales que tiene nuestro país en este sentido pues me gustaría cerrar mi respuesta diciendo que a mí me encantaría que esta figura trascendiera pero que no se perdiera como esta visión que se tiene en el que todos lo único que nos une es justamente la perspectiva de género muchas gracias muchas gracias y bueno muchas gracias maestra Carla y bueno lo que pasa es que tenemos una tentación grande de de que estas figuras de participación de atención comunitaria atención ciudadana escalen a otros niveles no hay que ser instancias que apoyan no sé por ejemplo el problema de la ciudadanía si hablamos fuera de la universidad o esos problemas dentro de la universidad puedan tener también facultades o funciones ejecutivas porque nos da la idea de que pudiera tener eso una mayor eficacia pero si efectivamente como señala la maestra Carla Vázquez romperíamos con su naturaleza romperíamos con su esencia y estaríamos hablando ya de figuras totalmente diferentes y con un enfoque también muy diferente entonces pues quizá pensar en el fortalecimiento como lo señalan de las diversas áreas en nuestra universidad que se encargan de las de los diversos segmentos de atención y y eficientarlos y darles este enfoque más multidisciplinario para que tengan una atención más integral muchas gracias tenemos ahora la participación de Waldo Ramírez que tenía levantada la mano no sé Waldo si todavía quieras participar hola muy buenas tardes sí bueno primero que nada muchas felicidades a la profesora Carla siempre es un honor escucharla muy buenas tardes profesor bueno mi pregunta está más enfocada bueno me quedó la duda respecto a la defensoría usted habló sobre las providencias precautorias como un tema de seguridad en manera de ejemplo cuáles serían o cuáles se estarían aplicando en ese sentido gracias Viviana un gusto verla también aquí en la sesión no hablé de medidas precautorias más bien eran medidas precautorias que se podían tener si la persona en situación de víctima siente que está en riesgo en este sentido lo que se puede hacer es observar por ejemplo si la persona que está siendo señalada fuera profesor pues solicitar a la entidad que se le cambie de grupo para evitar que pueda tener como este enfrentamiento en la clase o que pueda tener estas conductas de forma reiterada sin embargo no me gustaría ser como más específica porque considero que con la plática que van a tener de la defensoría pues pueden tener una visión más exacta creo que cada caso concreto va a ser diferente y va a tener una atención diversa entonces para que puedan conocer seguramente a manera de ejemplo algunas otras medidas precautorias que se pueden dar en estos niveles muchas gracias tenemos todavía maestra cuatro participaciones si usted nos permite desahogarlas y serían ya con las que estaríamos terminando esta este interesantísimo conversatorio y tenemos muchas gracias que amable y tenemos entonces ahora a José Alfredo Rivera con un planteamiento José Alfredo por favor buenas tardes maestra Carla excelente charla perdón que no prenda mi cámara pero es que la tengo descompuesta entonces una disculpa de antemano fíjese que esa parte del alumnado maestra sin demeritar a los catedráticos y al personal administrativo que participe de las facultades CCH o prepas pero fíjese que es importante como que acelerar el paso en el hecho de la participación del alumnado se lo comento por lo siguiente fíjese que el año pasado me tocó estar en Aguascalientes dando una capacitación por allá y me llevaron a lo que es como el organismo que se dedica a la planificación familiar en el estado pero me llamó mucho la atención porque el efecto más positivo y con mayor volumen o impacto fue el de los alumnos es decir los alumnos eran como líderes en sus en sus planteles educativos y se acercaba el otro alumno o alumna y le decía oye necesito un condón o necesito pastillas etcétera como que había mayor confianza y eso permitió en gran medida bajar el número de embarazos prematuros en la etapa estudiantil para los jóvenes entonces esa parte de veras si pues yo comentaría manera de humilde sugerencia que esa parte de la participación de las alumnas y los alumnos sobre todo si las mujeres son del 60% todavía más porque eso yo creo que generaría un efecto multiplicador mayor entonces ahí sería la la pues el comentario la otra parte sería en el sentido de fíjese que si uno le tiene mucho amor a la causa universitaria y uno le tiene mucho amor a la camiseta y uno le tiene mucho amor a cualquier causa justa y justiciable pero siempre algún apoyo económico o no económico pero algún apoyo no sé un descuento en algún curso etcétera para el alumnado que participe de veras que sería muy recomendable porque eso creo que multiplicaría e incentivaría de mejor manera este tipo de actividades que se realicen dentro de la universidad y termino nada más con esta situación de un caso concreto que se vivió en el CCH en Aucalpan en una tiendita que estaba frente al plantel empezaron a grabar con un móvil en un baño que tenía la tiendita a las chicas del plantel cuando se enteraron los alumnos salieron del plantel e hicieron pedazos la tiendita es una cuestión que tiene que ver con género obviamente trascendió al ámbito penal pero me gustaría escuchar su parecer entiendo las competencias que se tiene dentro del plantel dentro de lo que va a ser el ministerio público etcétera pero aquí la participación si por ejemplo estos estos PUC o estas personas orientadoras comunitarias en determinada forma si tendrían un efecto importante para evitar ese tipo de situaciones obviamente a una escala moderada entonces me gustaría conocer su parecer por ejemplo ya con ese con ese asunto en particular si participaría si no participaría un POC o que se podría hacer como para tener un efecto más benéfico ante la comunidad en este caso CSH universitaria gracias muchísimas gracias José por su participación bueno mencionar dos cosas la primera es que yo formo parte de este programa de personas orientadoras comunitarias pero no soy la encargada del mismo en ese sentido pues considero que me llevo estas reflexiones para dárselas a la maestra Carla Mozzorrutia quien es la secretaria técnica de la comisión interna para la igualdad de género y quien es nuestra guía en la parte institucional sin embargo quiero mencionar diversos aspectos esta cuestión de los talleristas que se tienen en materia de género es enfocada a esa figura específicamente para los alumnos y lo que se busca es incentivarlos decía yo que lo único lo único que se solicitaba era el compromiso de poder asistir a todas las capacitaciones y se les había también ofrecido una beca considerar que gracias al espacio que tiene la universidad pues no todas las becas son a veces económicas simplemente las capacitaciones que nosotros recibimos pues o toda la formación o el acceso a todo el material pues yo me doy por bien servida en mi participación porque me ayuda a formarme no solamente como profesionista y me ayuda a tener mayor cuidado en mejorar mi ética profesional sino porque me ayuda a mejorar como ser humano en ese sentido también entiendo que no todos tienen las mismas oportunidades o que también buscarían un incentivo sin embargo en mi caso el incentivo llega de otra manera dándome estos espacios o generando vinculación o conociendo a más personas que tienen interés sobre estos temas específicamente la figura de la persona orientadora comunitaria pues no tiene ningún tipo de facultad decía yo por la naturaleza de la misma porque son de formaciones diversas si me pide mi opinión a título personal le voy a decir que como pues licenciada en derecho no estoy de acuerdo en que la violencia se resuelva con más violencia en que yo sí creo que se tiene pues esto que yo le refería a Ivonne en cuanto a la cultura de la legalidad y que yo estoy de acuerdo en que deben existir estas instancias es decir no estoy de acuerdo en que se hagan este tipo de conductas ni por la parte de las grabaciones ni por la parte de las destrucciones porque en ese sentido estaríamos hablando de hacernos justicia por nuestra propia mano y en ese en esa misma categoría si yo estuviese de acuerdo iría en contra de algo que yo he buscado estudiar o formar que sería justamente el derecho considero que esta herramienta nos permite o nos identifica en cuanto a poder tener la solución más civilizada a los propios problemas considero que gracias a la comunidad a los estudiantes a las estudiantes a las manifestaciones gracias a todo este tipo de movimientos que ha tenido la propia universidad hemos sabido canalizar todos estos elementos todas estas malas experiencias para tener instancias para tener procedimientos y creo que la universidad abona mucho con esta cuestión de la cultura de la legalidad lo que queremos es incentivar que sin importar la formación sin importar la edad conozcan cuáles son las rutas y sepan y tengan esta información en ese sentido considero que las personas orientadoras no tienen como tal cabida en estos hechos en dar sus opiniones porque como lo dije nuestras opiniones o nuestros prejuicios o nuestros juicios de valor afectarían la propia queja o afectarían el propio procedimiento usted se está acercando conmigo como persona orientadora y en ese sentido aquello que me cuente primero está regido bajo el principio de confidencialidad y segundo yo no puedo categorizar o dar ciertas ideas sobre lo que yo crea que es correcto o no lo es porque para eso se tienen estos procedimientos formales y se va creando la consolidación de estas figuras como lo es la defensoría de los derechos universitarios gracias muchas gracias muchas gracias maestra y por favor le pediríamos ahora a Erika Cayetano su participación Erika si eres tan amable muchas gracias primero buenas tardes a todas y todos maestro Rubén maestra Carla perdonen el ruido a mí me llamó mucho la atención que mencionaba que falta más personas o que se incorporen más personas de diversos géneros en este punto aparte de que la figura ciertamente apenas la estamos conociendo ¿qué otros retos ve para la incorporación de por ejemplo de la comunidad LGBT? o sea si nos pudiera compartir ¿cuáles son sus observaciones en el reto que implica la incorporación de estas personas? muchas gracias Erika por su pregunta efectivamente estamos como en un proceso de consolidación de la propia figura mencionarles que evidentemente dentro de todas estas del número de personas orientadoras tenemos personas de estas comunidades lo que sucede es que ¿cómo poderlo decir? no podemos como señalar o hacer mayor énfasis porque en ese sentido estaríamos haciendo esta división ¿no? o estaríamos también nosotros haciendo esta discriminación hacia uno u otro yo digo que somos muy pocos porque le voy a poner un ejemplo facultad de medicina en cuanto a toda su población tiene 31 mil personas tanto alumnos como académicos como administrativos en ese sentido solo somos cinco personas orientadoras para toda la facultad o que estamos adscritos a la facultad no que solamente somos para la facultad en el caso de facultad de medicina tenemos una población aproximada de 14 mil y somos dos o tres o cuatro personas las que estamos incorporadas ¿qué necesitamos? pues que mucha gente se pueda unir que efectivamente pues sea del interés de los profesores el interés de los administrativos y que se vaya conociendo este tema en específico o en realidad cuando nosotros hablamos de igualdad sustantiva pues lo que queremos es incorporar a toda la comunidad LGTTIQ más lo que queremos es que se incorporen con nosotros que nos hagan saber también cuáles son sus necesidades pero que también trabajen a la par y que en ese sentido pues se abran espacios en diversos facultades centros institutos no para visibilizarlos porque a lo mejor de esa forma ellos se sienten incómodos o estas personas se sienten incómodas sino para que podamos hacer conciencia y hacer a la comunidad más empática en donde gracias a esta universidad entra la universalidad de personas de pensamientos de elementos en este sentido se trabaja de la mano con estos grupos y de hecho se dan ciertos espacios lo que busca justamente las comisiones internas para la igualdad de género es retomar y hacer conciencia con su comunidad con sus facultades y con sus autoridades creo que todavía nos falta pero me parece que lo estamos haciendo y que estamos tratando de incorporar si usted me pregunta acciones específicas de las personas orientadoras es que no tenemos un programa específicamente para ellas porque estamos creadas para toda la comunidad sin importar estas cuestiones o por razones de género muchas gracias además estamos trabajando en este tema de de visibilizar pero también de no discriminar de no diferenciar ¿no? y esto y este es uno de los grandes objetivos que en su caso estaríamos cumpliendo muy bien muchas gracias gracias Erika tendríamos ahora la intervención de David Méndez David si eres tan gentil por favor sí muy buenas tardes profesor profesora y a todos los integrantes de la sesión y pues agradecimientos al profesor Juan Francisco Pérez por la invitación a este conversatorio así mismo una felicidad enorme a la profesora pues Carla o Carly Bombarrera sí Vázquez por perdón por la por esta información que era un tema de desconocimiento para mí y bueno mi pregunta va especificada enfocada al tema de acciones para fomentar la igualdad de género y esto es una perspectiva de los derechos humanos como la búsqueda de un derecho humano mi pregunta va para considerar sobre si usted considera o considera que sean necesarios llevar a cabo acciones para que se fomente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres esto en virtud de hacer frente y combate al tema de violencia de género y asimismo garantizar la igualdad sustentiva mi pregunta enfocada sobre si considera necesario realizar acciones y cuáles acciones que considera necesarias profesora muchas gracias David efectivamente estamos trabajando en eso parte de las acciones es visibilizar el trabajo que tienen no solamente las personas orientadoras comunitarias sino las comisiones internas para la igualdad de género la propia coordinación para la igualdad de género de la propia universidad en este sentido pues lo que estamos buscando es generar encuentros ahora ya con los medios de comunicación o las las tecnologías mejor dicho de la información y de la comunicación pues se pueden tener acceso a este tipo de eventos como lo son los conversatorios nosotros lo que buscamos también es generar muchas infografías que puedan tener la información clara que puedan ser de fácil accesibilidad para nuestros alumnos estamos buscando vincularnos con las facultades con el trabajo de la CIMIC en cada una de las de las facultades por supuesto que estamos también trabajando para acercarnos a las y los alumnos estamos en esta página que yo les comentaba de la CIGU ustedes van a encontrar toda la información voy a hacer un ejercicio súper rapidísimo para que ustedes puedan como observar cómo poder ingresar y conocer todo lo que se está haciendo es que en materia de difusión hay mucho es decir usted va a ver toda la parte de la normativa va a ver todo el trabajo que realizamos ya sea de manera conjunta o por separado en cuanto a las actividades que realiza toda la propia universidad si usted va justamente a la boletina o se suscribe a la misma va a encontrar toda esta información de todos los eventos que se tienen en las fechas los links toda esta información en realidad es que estamos trabajando mucho lo que sucede es que tendríamos que conocer las instancias o ver todas las actividades o los recursos que se tienen en este sentido pues usted va a tener el acceso por medio de la coordinación quiero mencionar que la coordinación es de reciente creación o sea 2020 en ese sentido pues a lo mejor uno dice es que no sabía que existía bueno ahora ya lo saben ahora ustedes pueden tener como estos elementos o sumarse en materia de becas o de servicio social y entonces conocer es que justamente esta coordinación va a concentrar toda la información en materia de género de todas las instituciones a la parte de esto me gustaría mencionar que cada una de las facultades está trabajando de manera directa y continua en cuestiones de género entonces yo lo invitaría a poder utilizar pues esta parte de las redes para poder tener un acercamiento a todo el trabajo que se está haciendo y seguramente una de dos sumarse dos también poder especificar qué podemos mejorar o qué se puede hacer tenemos cursos en materia de igualdad de género de masculinidades consultas es decir hay mucho que todavía estamos realizando lo que sucede es que a lo mejor no es tan conocido pero lo que estamos buscando mediante estos espacios de reflexión mediante las redes mediante el facebook mediante toda esta esta promoción es que ustedes se acerquen ustedes como comunidad como académicos como estudiantes como estudiar como aquellas personas que tienen interés en el tema que se puedan acercar con nosotros gracias muchas gracias y tendríamos ya para concluir la intervención de Mariana Villanueva que va en segunda ronda Mariana por favor si eres tan amable muchas gracias maestro me surgió la duda por lo que comentaban de que si existía esta figura a nivel de derechos humanos más bien yo creo que si existe una figura similar un símil dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias podría ser un símil las personas orientadoras comunitarias siendo y me parece que no sé si lo tengan contemplado antes de llegar a la defensoría e iniciar un proceso más formal poder llegar a una mediación o a un este o a una conciliación entre las partes que de quien genera la violencia y de quien la recibe para no llegar a un proceso ya más formal y a una denuncia no sé si es todo en este sentido Mariana quiero comentarle que parte del protocolo para la atención de la violencia de género tiene como un esquema o todo un procedimiento que se hace a nivel formal y además utiliza estos mecanismos alternativos de solución de controversia específicamente la mediación pero como usted lo debe conocer para poder ser mediador también se necesita tener una formación muy específica y generar el diálogo las personas orientadoras no podemos sentarnos no podemos traer a la persona en situación de víctima y traer a la persona que está siendo señalada porque romperíamos con ese procedimiento formal lo que nosotros hacemos es únicamente canalizar dentro de la estructura y del protocolo que también los invito a poderlo consultar van a encontrar en la parte final como un mapeo de cuáles serían los pasos justamente para eso está la psicóloga para eso está la abogada y si es el deseo de la persona en situación de víctima llegar a un proceso de conciliación entonces eso va dentro de la parte formal del propio procedimiento en este sentido pues mencionarle que como tal un símil yo considero que no lo es sino simplemente somos un puente un canal que puede ayudar a vincular pero las personas que tengan la formación y que tengan y que una vez que ya se haya iniciado el procedimiento formal podrán tener estos mecanismos alternativos de solución de controversia en muchas ocasiones la persona en situación de víctima lo que quiere es ser escuchada y puede ser que no decida tener este procedimiento de carácter formal mediante la queja pero esa es una decisión propia nosotros solamente estamos para canalizar y para poderle ayudar a que llegue a las instancias correctas bajo ese esquema y lo que pase una vez que ya se tenga conocimiento por parte de la defensoría pues nosotros no podemos tener injerencia opinión o no podemos emitir algún juicio de valor respecto a la situación particular de ese asunto muchas gracias maestro muchas gracias bueno pues le agradecemos maestra Carla Vázquez su intervención su participación en el conversatorio del día de hoy sin duda en primer lugar de una gran y enorme utilidad para la mayoría de nosotros nosotras porque pues desconocíamos la existencia de esta figura dentro de la universidad y de las importantes funciones que tienen nos ilustra mucho en ese sentido sin duda va a tener un impacto en las actividades que llevamos a cabo por otra parte nos invita con su participación tan extraordinaria a considerar el incorporarnos a esta figura también creo que hoy se va usted de la sesión con muchos candidatos y candidatas anotadas en una lista para poder entrar al programa y por otra parte pues yo creo que también dejamos en el tintero como se dice sobre la mesa una gran cantidad de cuestiones y de temas porque el tema es muy vasto porque es muy amplio que seguramente no terminamos de resolver esperemos tener en algún momento la oportunidad de darle continuidad a esas dudas e inquietudes para el programa universitario de derechos humanos ha sido muy satisfactoria esta sesión muy completa la enorme participación de nuestras alumnas y alumnos somos una comunidad como usted dice una familia somos una comunidad inquieta preocupada por el ejercicio de nuestros derechos porque la comunidad universitaria porque la UNAM está trabajando también para el respeto para la satisfacción de los mismos no sé si usted quisiera decirnos algo para concluir si fuera tan amable claro que sí maestro primero que nada agradecerle la invitación ha sido un gusto pues ahora poder colaborar en conjunto cuenten con una aliada que el programa universitario de derechos humanos cuente con una aliada me parece que es muy importante que sigamos teniendo estos foros de discusión que sigamos teniendo estas vías de expresión para darnos a conocer estoy muy cierta que será el primero de muchos otros vínculos que vamos a fortalecer y sobre todo pues invitar a todos aquellos que están interesados o interesadas en estos temas no solamente de géneros sino también de derechos humanos que se sumen al trabajo que hace la propia universidad no me queda más que agradecerle porque gracias a usted estoy el día de hoy en esta aula virtual compartiendo con ustedes y platicando y siempre le estaré eternamente agradecida por eso y estoy cierta de que vamos a ser un muy buen equipo muy buena mancuerna para estos temas y para todos aquellos que involucren la protección de los derechos no solamente universitarios sino humanos en general así que aprovecho este minuto para agradecerle y también pues para agradecer a las personas que tuvieron a bien el escucharnos el poderse conectar a las y los estudiantes a todos los integrantes tanto de la licenciatura como del posgrado el que hayan prestado estos minutos para poderme escuchar y dar sus reflexiones le agradezco muchísimo y le mando a usted y a todos los que están aquí a los que nos están siguiendo por redes sociales un abrazo muchas gracias maestra y bueno pues a nombre del programa en el estado de derechos humanos de su coordinador el maestro González Pérez agradecemos a todas y a todos los que nos han seguido en esta transmisión por redes sociales por supuesto a quienes nos acompañaron en la sala virtual su atención su tiempo y los invitamos a la próxima sesión de la cual les daremos información en número de tiempo buenas tardes a todas y a todos y hasta la próxima gracias por ver el video